O sea, bendiciones, amigas, amigos, el día de hoy es muy felices compartiendo con todas y todos ustedes este maravilloso encuentro, un maravilloso momento en el cual sin duda alguna estamos abordando una de las instituciones más poderosas del planeta tierra, una de las instituciones que verdaderamente está llamada a hacer el ejercicio efectivo de la paz en la tierra estamos hablando, amigas, amigos, de las Naciones Unidas pero ya en su enfoque bien definido hacia lo que es la protección de los derechos de las mujeres ¿es necesario reivindicar en estos tiempos los derechos de las mujeres? sí, es necesario darle un trasfondo filosófico a este revestimiento de derechos de las mujeres sí, el trasfondo psicológico, filosófico está bien definido dentro de lo que es nuestra visión de vida nuestra visión de tesis, de grado, de doctorado nuestra visión de tesis, de doctorado en la cual estemos establecidos que realmente el planeta tierra tiene que por lo menos América enmarcarse dentro de la visión filosófica de los nativos americanos Hopi en ese sentido, amigas, amigos, hemos decidido reivindicar los derechos de las mujeres desde la visión de los nativos americanos Hopi recordemos que el significado de los Hopi representa básicamente el hombre pacífico el hombre pacífico, sí señor y dentro de esa filosofía del hombre pacífico dentro de la filosofía de los nativos americanos Hopi de convivir en armonía con la naturaleza, con la tierra, con el ritmo de la tierra porque no también retomar esas enseñanzas ancestrales conectándola con el marco de la visión de las Naciones Unidas para digamos rescatar el ejercicio efectivo de todos los derechos de las mujeres que se quieren llevar a la práctica y que cada día realmente están ocurriendo sucesos que se distancian del deber ser como siempre estamos, amigas, amigos, para apoyarlo desde mi correo electrónico conocimiento2.hotmail.com aquí, amigas, amigos, tenemos algo fundamental ya las Naciones Unidas nos comienzan a relatar todo lo vinculado con los derechos de las mujeres y las niñas son derechos humanos abarcan todos los aspectos de la vida la salud, la educación, la participación política el bienestar económico, el no ser objeto de violencia así como muchos más las mujeres y las niñas tienen derecho al disfrute pleno y en condiciones de igualdad de todos sus derechos humanos y a vivir libres de todas las formas de discriminación esto es fundamental para el logro de los derechos humanos la paz y la seguridad y el desarrollo sostenible bueno, amigas, amigos, realmente hablar de desarrollo sostenible en estos tiempos es menester mencionar a las mujeres, a las damas porque realmente las damas son las que están realmente marcando la pauta estableciendo inclusive posiciones de liderazgo en organizaciones importantes del día a día hay que hablar entonces al hacer referencia a los derechos humanos de las mujeres de la declaración y plataforma de acción de Beijing confirma que la protección y promoción de los derechos humanos es la primera responsabilidad de los gobiernos y está en el centro de trabajo de las Naciones Unidas la plataforma de acción apoya la consecución de la igualdad de género en el marco de derechos humanos y formula una declaración explícita sobre la responsabilidad de los estados de cumplir los compromisos asumidos realmente aquí, amigas, amigos realmente constitucionalmente hay que señalarlo muchos estados han aceptado constitucionalmente tratados internacionales de relaciones de mutuo apoyo con organismos internacionales en este caso como las Naciones Unidas así que realmente son muchos los estados del mundo que están suscritos a los convenios con las Naciones Unidas en el caso de los objetivos de desarrollo sostenible hay que hablar de que son más de 193 estados del mundo naciones del mundo que realmente se han comprometido con lo que son los ODS los objetivos de desarrollo sostenible la Carta de las Naciones Unidas garantiza la igualdad de derechos de mujeres y hombres todos los principales instrumentos internacionales en materia de derechos humanos estipulan que se debe poner fin a la discriminación por razones de sexo casi todos los países han ratificado la convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer se da sin embargo en la actualidad todavía existen importantes brechas y violaciones de derechos en todas las regiones del mundo bien amigas y amigos realmente esto es algo que no es palabra muerta es palabra que podemos ver cada día ratificada en los medios de comunicación social en la prensa escrita en la prensa digital cuando día cada día son más las mujeres que salen a exigir el cumplimiento y el respeto de sus derechos aquí tenemos amigas amigos algo mencionado por las Naciones Unidas muy importante por otra parte el progreso ha sido demasiado lento especialmente para las mujeres y las niñas más marginadas en muchos países sigue habiendo discriminación en las leyes las mujeres no participan en la política en las mismas condiciones que los hombres enfrentan una discriminación flagrante en los mercados de trabajo y en el acceso a los bienes económicos las muchas formas de violencia dirigidas explícitamente hacia las mujeres y las niñas les niegan sus derechos y con frecuencia ponen en peligro sus vidas en algunas regiones sigue habiendo niveles demasiado altos de mortalidad materna las cargas de trabajo de ciudadanos no remunerados que soportan las mujeres siguen representando una limitación al disfrute de sus derechos aquí hay algo que yo quiero rescatar de lo mencionado por las Naciones Unidas nos dice que el progreso ha sido demasiado lento especialmente para las mujeres y las niñas más marginadas realmente amigas amigos esto es un elemento que no solamente se ve de forma explícita en lo vinculado a los derechos de las mujeres sino también se ve realmente asociado a todo lo que son los derechos vinculados con el desarrollo medioambiental vemos que se realizan muchos documentos se establecen muchas manifestaciones de voluntad escrita hay grandes convenciones internacionales en grandes hoteles pero la falla que hemos detectado que se evidencia realmente es que verdaderamente hace falta hace falta un marco filosófico que le dé vida a esta letra que han intentado promover la mayoría de los países del mundo ese marco filosófico y más que nunca lo queremos rescatar desde la visión de los nativos americanos Hopi la filosofía de los Hopi amigas amigos nos enseña a que primeramente debemos de vivir en armonía con la tierra realmente amigas amigos si aprendemos sin duda alguna vivir en armonía con la tierra como elemento concatenante lograremos que ese respeto digamos dirigido hacia el planeta tierra pueda proyectarse a las relaciones interpersonales pueda proyectarse a las relaciones familiares y todo esto que según las propias Naciones Unidas está reflejando que avance en un paso muy lento pueda realmente destacarse pronunciarse y mejorarse para el bienestar de las mujeres en el mundo recuerden amigas amigos cada día estaré para apoyarlos con esta visión filosófica de los nativos americanos Hopi en función de los derechos de las mujeres a nivel mundial recuerden que estoy cada día para apoyarlos de mi correo electrónico conocimiento2 arroba hotmail.com muchas gracias muchas bendiciones gracias Gracias.